A nivel social lo que tú dices, ¿no? Que al final las redes sociales, los happy, todo feliz, etcétera, nos hacen pensar que el conflicto no existe, o sea, como que nos da reparo porque duele, porque el conflicto duele, es que no te voy a decir que no, pero bueno, también es verdad que no hemos aprendido o que no nos han enseñado, que no hay un concepto, como que nos da miedo, nos da miedo y lo escondemos, es como decíamos al inicio, ¿no? Lo del tema del miedo. ¿Se puede empezar una relación con miedo? Hombre, pues dicho así y tal, pero el miedo nos ayuda o la tristeza en un momento dado nos ayuda también como a conectar con nosotros y ver para luego poder estar mejor. Entonces hay una parte de aceptación de las emociones, de la realidad, de cómo es la vida y parece como que estamos en una película, ¿no? Como que queremos vivir una película de lo que tú dices de Navidad y la vida va por otro lado, ¿sabes? Pues al final la vida va por otro lado.